Música 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 en soledad mirad en soledad quiero que no me sepa y se reza querida piensa en mi solo me doy de darte vuelta ensalia, ensalia no te arreches exhalo, te voy a arrechar yo he pasado mi vida mi vida mi vida hazlo por quien mas quieras tu yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa oh mi vida ven a mi que estoy sufriendo oh ven a mi que estoy muriendo mi soledad en esta soledad que no me sienta a la piel porque ella querida 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 que mariquera que mariquera no 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 coco ah